Hola, ¿cómo están? Soy Luis desde México y vengo a platicarles por qué Antonio y la EMD me han cambiado la vida. Bueno, para empezar les quiero platicar que yo era la típica persona que estaba en el empleo tradicional, incluso en ese empleo ideal al que siempre había aspirado. No tenía grandes presiones, no tenía un jefe que me estuviera molestando todo el día. Básicamente, si yo entregaba resultados, todo estaba bien. También estaba muy a gusto con el sueldo, incluso eso me permitió conocer diferentes países. Pero llegó un punto en el que todo empezó a cambiar. Ya no aportaba valor con mi trabajo y el horario me empezó a sofocar. No había un equilibrio entre mi vida personal y profesional. Entonces decido hacer un cambio, pero no estaba seguro de qué hacer. A pesar de ser profesionista, siempre había considerado que me hacía falta experiencia y me hacían falta mayores estudios para poder salir adelante. Y decido salirme de ese empleo y quiero abrir un negocio, un pequeño restaurante. Y justo cuando estaba buscando local, pues se me atraviesa el curso gratuito de la END y conecté inmediatamente. No lo pensé mucho, me inscribí. Y me encanta que está tan bien estructurado y tan bien pensado todo. Desde el inicio primero se trabaja en la persona para que nos conozcamos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y que es necesario para poder salir adelante y perder tantos miedos que tenemos. A pesar de que yo no sabía nada de los negocios digitales y que entré sin saber qué es lo que podía hacer. Ahorita no tengo montado mi proyecto, pero ya tengo muchas ideas y estoy muy contento. Yo realmente tenía mucho de no sentirme tan motivado y tan ocupado realmente. Sé que valió muchísimo la pena la inversión y no me arrepiento en lo más mínimo, por lo que se los recomiendo. Pero sabiendo que no hay ningún curso que sea milagroso. Todo depende de nosotros mismos y hay que tener voluntad y seguir las indicaciones que los expertos nos dan. Y pues nada, muchísimo ánimo y suerte. Bye.